Viene que estar bien lejaros Oye, son los 3 hernos Hay que probar el mundo, todo lo que viene es a ver lejaros Viene la montaña, la monta Dejate y su la monta, voy a la ayuda a la hora de vivir Oye, a ver la palabra el viejo Oye, a ver, afirmate bien, el viejo Oye, todo bien, el viejo Oye, a ver, el viejo